El viernes 12 de mayo, a las 8 de la tarde, saldrá la imagen original de la Mar de Dios desde la Basílica hasta la Catedral, por el itinerario que normalmente hace el traslado, será una procesión y con el reto del Santo Rosario, cuando se llegue a la Catedral, la imagen se colocará en un lugar especial preparado y a las 11 de la noche habrá una gran vigilia mariana, a las 11 de la noche en la Catedral, el próximo viernes 12 de mayo, de 11 a 12, una gran vigilia mariana. Y después la Catedral permanecerá abierta durante toda la madrugada y a la 1, a las 3, a las 5 y a las 7 de la madrugada se impartirán distintas catequesis marianas a cargo de los distintos obispos valencianos. El sábado día del 13 de mayo, que será el día en que se va a celebrar la conmemoración del centenario, a las 9 y media de la mañana habrá una eucaristía solemne conmemorativa del centenario de la coronación, presidida por el señor arzobispo y cantada por la Escolanía y la Coral Catedralicia. Y a continuación, a las 11, saldrá la procesión del centenario desde la Catedral hasta el Puente del Real, pasando por las calles que la imagen pasó hace 100 años. Saldremos desde la Puerta de los Apóstoles, Plaza de la Virgen, Calle de la Almohina, Calle del Salvador, Calle de Trinitarios y ya por la Plaza del Temple hasta el Puente del Real. Allí tendrá lugar un gran acto conmemorativo en el que se interpretará el himno del centenario, se ofrecerá la corona de caridad, habrá también un parlamento del señor arzobispo y terminará con la interpretación también del himno de la coronación, el himno regional, el himno nacional y también con un espectáculo pirotécnico. Y a continuación, reiniciaremos la procesión por la Plaza de Tetuán, Calle de la Paz, Plaza de la Reina, Calle de la Barchilla y hacia la Basílica. Esa será la procesión extraordinaria del centenario. Para este ayuntamiento, como hemos dicho, la data es una data histórica, una data importante, por lo tanto, este ayuntamiento estará al costado de esta festividad. De fet, en breve comenzaremos a ver esos cartéis, los múlpios de Valencia, animando a la gente a participar de ese intens programa de actes que uns y otros hemos preparado. Y, como digo, queremos también hacer nuestra y esa crida a la ornamentación de los balcones, especialmente del Centro Histórico del Centro Histórico, y del recorregut de esa procesión, por tal que, como digo, esta data importante en la historia de los valencianos y valencianes no pase en ningún caso desapercebida. Es invitar a toda la gente que vive en el centro, a toda Valencia en general, pero a toda la gente que vive en el centro de Valencia, pues a que decore y adorne los balcones, las fachadas, las calles, por donde va a pasar la Virgen. Damos a todos a que en estos días, evidentemente, además de salir a la calle para festejar a la Mare de Déu, pues que también, en la medida de lo posible, pues que adornen, que nos pongamos de fiesta, y también que pongamos de fiesta nuestras casas, nuestras calles y nuestras plazas. L'Ajuntament de Valencia vol contribuir a que esta ciudad estigua a la altura de la fita histórica que suposa el centenari d'esta coronación de la imatge de la Mare de Déu. Va ser una fita important d'històrica fa cent años y esperem, confiem y desigem que también os siga en guay. Volem fer una crida a las organizaciones a participar de estos actes. Nosaltres también anem a contribuir a una decoración ornamental extraordinaria per a molts dels carrers per als quals se transcorre tant la processó ordinària com els actes commemoratius i especials. Será una decoración extraordinaria de carrers que de alguna manera tratará de conectar también a mi esa ornamentación que se va produir encara que de una manera un poco diferente se va produir fa 60 años y, por tanto, pensem que es una novetat atractiva que volem sumar desde la Junta de Valencia. Òbviament, también n'hi haurà tapís i vaig aprofitar per fer presentació d'aquest tapís que, com vegeu, reproduirà la imatge, va ser un homenatge a aquell tapís floral que es va penjar fa cent anys, precisament l'any de la coronació de la Mare. Aquest tapís floral s'avançarà, com ara veurem, estarà més dies col·locats per tal de possibilitar una festa que, com hem explicat, en un any se llarga, precisament, per la realització d'aquestes actes extraordinàries. Naturalment que tota festa sempre té aquesta dimensió d'expectativa, d'algú que va a suceder, d'algú que ja coneixem, però no sabem del tot fins i tot el moment que es lleveu endavant. I el que exige i el que suscita la festa és la participació, participar al màxim. Per això, tota aquesta combinació d'horaris, de tal, para que realmente pueda llegarse al máximo número posible de persones que quieran participar. Realment, per nosaltres, per tots, jo crec que per tant a tots els nivells, a nivell de la Iglesia, a nivell de la solidaritat civil, a nivell de les institucions, és molt important perquè, realment, el lema aquest que hem escogit no és un lema retóricament, és un lema real. Sempre en el cor, és a dir, la presència de la Virgen sempre. I després, per donar-te a dir-vos que en el nostre camí sempre la dimensió artística de belleza és fonamental. Des del bèix mateix de aquest tapit, per exemple, això ja és un signó importantíssim, de la música, el teatro, tot això, les danzas, tot això crea una expressivitat que no és necessària. I la dinàmica és aquesta, és exaltar aquesta devoció a la Virgen, en la Virgen misma, és també suscitar en els creixents i en els que estan en el camí de la fe o en els que tenen una inquietud espiritual aquesta presència de María en nostres vidas. Ves-FM feels like, la Dalmat o serat, és aquest va a